Hacer la entrega de la motocicleta al propietario, al productado de la comuna 6, de esta ciudad, recuperada por la policía metropolitana, para que haga, recupera su motocicleta, muchas gracias. Quiere darle un saludo a las cámaras o algo. Gracias, gracias a la policía. Gracias por recuperar mi vehículo, más nada, muchas gracias a la policía nacional. ¿Cómo se lo robaron? Llegaron dos muchachos y me abordaron con dos armas de juego. Y no más nada, no supe más nada. ¿Usted tenía confianza que la iba a recuperar? Claro, claro. Claro, sí, yo sé, porque yo enseguida llamé a la policía, la policía llegó y... ¿Cómo fue el trato de la policía? No, excelente, excelente.